Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todas y a todos a quienes nos están viendo y escuchando. Precisamente el presidente Adolfo López Mateos el 12 de febrero de 1959 creó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito y un año después, a comienzos de 1960, en enero, envió a Jaime Torres Bodet, que entonces era secretario de Educación Pública, a entregar en la primaria rural Potosina Cuauhtémoc, de un lugar llamado Saucito, los primeros libros de texto gratuitos. La primera entrega durante todo ese año fue de 10 millones de ejemplares y hoy estamos precisamente conmemorando la primera entrega, sus 60 años. En breve tiempo estaban cubiertos los seis grados de primaria y las seis áreas del conocimiento que originalmente abarcaban estos libros. Estos evolucionaron muy rápidamente. En 1966 se desarrollaron los libros en braille para las personas con alguna discapacidad visual. En 1993 los materiales en lenguas indígenas, en 1997 los libros de texto para educación secundaria, al declararse esta obligatoria. Y si sumamos desde 1960 a la fecha, son más de siete mil millones de libros y materiales educativos que se han entregado a lo largo y ancho del territorio. Ahora, el gobierno de la Cuarta Transformación edita y distribuye libros de texto gratuitos, tomando en cuenta el impresionante aumento en la matrícula escolar. Para este ciclo escolar, 194 millones de libros y materiales educativos se distribuyen para preescolar, primaria, secundaria y telesecundaria. También para educación indígena, educación especial en alfabeto braille y en macrotipo. Libros para telebachillerato, convivencia escolar, escuelas de tiempo completo y el Programa Nacional de Inglés. Como ven, hay una enorme diversidad ya de productos, de libros gratuitos. Todos los materiales educativos de educación básica están ya digitalizados. Y son accesibles mediante una aplicación de teléfono inteligente. Quienes en este momento tienen un teléfono a la mano pueden ir a la sección de aplicaciones para buscar con Alitec Digital y allí pueden consultar libros históricos desde 1960 y los libros, obviamente, actualmente en uso. También pueden encontrarse materiales de consulta para maestras y maestros. En coordinación con el Fondo de Cultura Económica se ha iniciado, por instrucciones del señor presidente, una biblioteca digital sobre historia de libre acceso con obras como La Sombra del Caudillo, de Martín Luis Guzmán, los nuevos herederos de Zapata, de Armando Bartra o un ensayo de Miguel Ángel Granado Chapa sobre Francisco Zarco. Los nuevos libros de texto gratuitos incrementarán año con año el volumen de papel reciclado en su producción. Hoy ya se tiene un 40 por ciento de fibra reciclada que se logra después de campañas de reciclaje para captar papel fuera de uso y regenerarlo para la elaboración de los nuevos libros de texto gratuito. Además, a todos los alumnos de sexto grado de primaria les dimos el primer libro multianual de geografía, que en este caso permanecerá en las escuelas con un notable ahorro de papel y disminución en la tala de árboles. El libro va acompañado de un cuaderno de trabajo que todos los alumnos podrán conservar y llevarse a casa. Este nuevo tipo de libros de pasta dura son para el uso de varias generaciones. Contiene acceso a varias aplicaciones digitales a través de códigos QR. Los nuevos libros, además de ahorrar árboles, también ahorran agua, papel y recursos. Contribuyen desde la escuela a transmitir prácticas activas de conciencia ecológica a nuestras niñas y niños. Todos los libros, además de ahorrar árboles, también ahorraron un tipo de libros de cada día de vista a las escuelas.